Gato Guba y el Eventuro alburota las redes sociales con tiernas fotos, con tu puedo y mi quiero, vamos juntos. Padreo Guba y el Eventuro están viviendo una gran etapa tras anunciar que se convertirán en padres. La noticia paralizó la farándula peruana generando todo tipo de comentarios. En las imágenes que compartieron ambos en sus cuentas oficiales de Instagram se pudo apreciar la complicidad y la felicidad que tienen al vivir juntos esta nueva etapa y no se hace enroche en mostrar públicamente la barriguita de la dueña de la nevera Fit, en tanto el futbolista tuvo palabras de amor hacia su amada. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, escribió en su red social, mientras Al Eventuro también demostró mediante esta red su gran amor por el jugador. Con mi corazón, Gato Guba posteó la chef. Gato Guba pocos días de conocer crucial decisión del juzgado. Esta semana todo cambiará para bien. Pronto se cumplen tres meses desde que Rodrigo Gato Guba no puede acercarse a su hija de cuatro años de edad debido a que el Poder Judicial ordenó que se mantenga alejado a una distancia de 100 metros. En medio de esta expectativa, Rodrigo Gato Guba compartió un reflexivo mensaje mientras espera la crucial decisión del juez. Esta semana todo cambiará para bien. Se abrirán nuevas oportunidades. Cumplirás tus sueños. Sanarás cada parte de tu alma. Confía. Además, agregó los emojis de manos en oración. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.